Y lo está viendo Soles 9.23 a Ernesto Guzmán en el Metro Valderas, precisamente para lo que se tiene que hacer y no hacer cuando existe un sismo. Adelante Ernesto. David, ¿cómo estás? Efectivamente estamos dentro del Metro Valderas y si usted está a la hora del macrosimulacro ingresando a una estación del metro en las escaleras, la recomendación es salir, no ingresar a la estación, salir y ubicarse en las zonas de seguridad en la parte de afuera de las instalaciones del metro. Si usted ya se encuentra al interior del metro, ya cruzó los torniquetes, ya se encuentra que al interior de la estación, la recomendación es esta amigo, inmediatamente buscar la pared más cercana y replegarse, aquí esperarse, estar escuchando en todo momento al personal del metro que va a estar dando instrucciones, instrucciones de qué hacer, para dónde dirigirse, cómo replegarse, hay que evitar sobre todo en todo momento no pararse debajo de alguna luminaria, de algún letrero, ya sabes también se encuentra el ventilador, diferentes artículos o cosas que nos puedan caer encima, hay que evitar esto. Ya si usted se encuentra acá donde nosotros nos dirigimos hacia la zona de los andenes, es muy importante, en todo caso, no sólo en los sismos, respetar la línea amarilla, no rebasar la línea amarilla, David. Si uno ya se encuentra aquí cuando se active la alerta sísmica, igual se va a tener que acudir hacia la zona de la pared y replegarse en este punto para evitar cualquier cosa y estar escuchando, ya saben, no corro, no grito, no empujo, no caer presa del pánico. Ya también las autoridades del metro habían señalado que los trenes a la hora del simulacro y en caso de un sismo se van a detener, amigo. En este caso del simulacro van a ser tres minutos. ¿Cuál es ahí la recomendación que se da para que las personas puedan mantener la calma? Primero que nada, pues permanecer dentro del vagón, nada de estar tratando de abrir las puertas, de que ya me dio miedo, por qué nos tardamos tanto, el querer salir por las ventanas, ya sabes que cómo hay gente que se las ingenia para hacer cosas que no deben de hacer. Aunque el vagón se quede a la mitad de la estación, aunque no llegue a la estación y nos quedemos en oscuros, tampoco es importante bajarse a las vías del metro, hay que permanecer con calma, estar escuchando por siempre las instalaciones. Si usted va en el vagón, permanecer dentro del vagón es sumamente importante. Ya después de esos tres minutos en el simulacro, el tren volverá a andar de manera normal, amigo. Así que ahí están las recomendaciones aquí dentro del metro, así que no lo sorprendan, ya sabe qué hacer. Si a las 11 de la mañana se va a escuchar la alerta sísmica, aquí dentro también de las instalaciones del metro, ya sabe cómo operar en las diferentes áreas de las instalaciones. De acuerdo, Ernesto, seguiremos al pendiente. Gracias por toda la información. Buenos días. También buenos días a ti, César. Seguiremos pendiente. Estamos al pendiente. Muy buenos días. Gracias.